No moleste, no moleste A ver A tomar el techo Está saliendo en todos O que, la verdad postura o Esa es Samu Buena Samu La he metido Samu, muy bien Olololololololololololololololololololololololololol Está saliendo en todos O que, la verdad postura o Esa es Samu La presión te gusta Me falta Ney Venga Ney, va Has tenido suerte Ney Pero mala Aleix con su cuerpo Este vídeo no lo voy a poner Aleix Porque el cuerpo la verdad es que es nefasto Mira el tiro Lo voy a poner entonces Tío